Hola que tal, yo soy Sam de Biología con Sam. El domingo 12 de septiembre sucedió un terrible accidente en el Museo Nacional del Río de Janeiro. Un incendio consumió el recinto de casi 200 años y miles de años de historia natural y antropológica, con la colección de más de 20 millones de piezas, en los que se encuentran un esqueleto humano de más de 12 mil años de antigüedad, a la cual pusieron el nombre de Lucía y fue uno de los fósiles más antiguos de América Latina encontrado en Brasil. Se pierde entre los escombros el segundo meteorito más grande encontrado en el mundo, con más de 2 metros de largo y más de 1 metro de ancho con un peso de más de 5 toneladas. Se pierden más de 700 piezas de la mayor colección de arqueología egipcia de América Latina, al igual que el mayor acervo paleontológico del continente, con más de 18 mil 900 registros fósiles y 56 mil ejemplares. Se pierde una de las colecciones más valoradas del museo, la mayor colección arqueológica clásica de Latinoamérica, integrada por 750 piezas de las civilizaciones griega, romana y etrusca. Se pierden más de 5 millones de insectos y esqueletos de animales, algunos databan desde hace 12 mil años. Como pueden ver, las pérdidas son invaluables e imposibles de recuperar. Años de trabajo, investigación y esfuerzo se ven frustrados en este momento. Las causas de este incidente aún se desconocen, pero se sabe que el museo sufría de negligencia por parte de las autoridades, por lo tanto, no contaba con el apoyo financiero para la manutención básica de sus actividades. Hoy Brasil se encuentra de luto, al igual que muchas personas que conocen la importancia y lo importante que es las colecciones científicas. Yo he sido Sam de Biología con Sam, si te conmocionó el video dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos la próxima.